Gobierno Petro busca impunidad. Intenta modificar artículo 109 y eludir sanciones por violación de topes. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado nuevamente una iniciativa legislativa que busca modificar el artículo 109 de la Constitución con el fin de eludir sanciones por violaciones a los topes electorales. Este intento reflejado en el proyecto de acto legislativo 277 de 2024 busca que las sanciones por estas infracciones no se apliquen hasta las próximas elecciones programadas para 2026. Un intento repetido. Este no es el primer intento del gobierno por modificar las normas que regulan las sanciones electorales. Anteriormente intentos similares han sido rechazados por la oposición y la opinión pública, evidenciando la resistencia a cambios que se perciben como una maniobra para otorgar impunidad a la administración. Con esta nueva propuesta, el Ejecutivo parece estar buscando un requisito legal que le permita eludir las consecuencias de posibles irregularidades durante la campaña presidencial de 2022, donde hay investigaciones en curso por parte de la Comisión Nacional Electoral CNI, y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Implicaciones de la modificación. Si el proyecto de acto legislativo 277 es aprobado, las sanciones por violaciones a los topes electorales quedarían en un limbo, lo que podría significar un golpe final a las investigaciones que actualmente afectan a la campaña de Gustavo Pedro, por la violación de los topes permitidos y por iniciar a destiempo la campaña. Esto generaría una sesención de impunidad y podría socavar la confianza del electorado en las instituciones democráticas. Los firmantes de este proyecto son cuatro reformas del Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, David Alejandro Toro Ramírez, Per Hugo Césarles Baca y Gabriel Becerra Llanes. Este respaldo legislativo resalta la estrategia del gobierno por asegurar la continuidad de su proyecto político, a pesar de las críticas que ha enfrentado por su manejo en los recursos y la financiación de campañas. Reacciones y críticas. La propuesta ha suscitado una ola de críticas tanto en el hábito político como en el social. Opositores del gobierno han planificado la iniciativa como un intento escalado en proteger a quienes han violado la ley, acusando al presidente de ser consciente de las irregularidades cometidas durante su campaña. Según algunos analistas, esta maniobra representa un ataque directo a la democracia y el estado de derecho en Colombia. La modificación del artículo 109 que actualmente establece sanciones claras que hace el repunto se incluyó en el marco legal colombiano después del proceso 8.000 de Ernesto Sanferro. Donde entraron dineros ilegales del narco tópico del cartel de Cali y el presidente Kevin Cune al evadir su responsabilidad. Tras este escándalo, se incluyó el artículo 109 que para quienes obcean los topes de financiación electoral sanciones como la restitución del cargo logrado ilegalmente. Acabar con este artículo se interpreta como una medida para favorecer a un gobierno que ya enfrenta serias acusaciones sobre el manejo de sus recursos durante la contienda electoral pasada. Un debate abierto Este nuevo intento de modificación constitucional abre un debate crucial sobre la integridad del sistema electoral colombiano. Las implicaciones de aprobar este tipo de reforma no solo afectan a la administración actual, sino que también sentarían un precedente preocupante para futuros procesos electorales. Citi que la sociedad civil deberán estar atentas a este proceso legislativo, dado que la defensa de la democracia y la legalidad en el país dependen de la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento de campañas. En un momento en que la confianza de las instituciones está en entredicho, este proyecto podría resultar en una polarización aún mayor en el hábito político y una mayor desconfianza por parte de los ciudadanos hacia sus representantes. La discusión sobre el proyecto de acto legislativo 277 será un punto de inflexión en la política colombiana y en la forma en que se regula el financiamiento electoral en el futuro.